Ilustrado, desenfadado, así se debate su vida. Oh, wow, fabuloso. Me encanta. Su explosiva personalidad lo llevó a colarse entre lo mejor de la cultura y del entretenimiento. Yo no le niego a nadie 20 minutos de placer. Él siempre tiene algo que decir de forma irreverente y profunda. En realidad yo soy muy transparente, no tengo nada que ocultar. Hoy 15 preguntas y algo más con Boris Isaguirre, no apto para moralistas. Yo creo que todos tenemos una condena por llevar la vida que queremos llevar, sobre todo cuando queremos llevar una vida que es diferente. Sin embargo, por ejemplo, Jesucristo era una persona diferente. Yo por supuesto que no me siento mártir, yo no me siento Jesucristo, yo me siento Boris Isaguirre. Y este espacio llega a ustedes gracias a Café Amanecer Aroma y Sabor en nuestra presentación premium café molido envasado al vacío. Hecho con calidad, tradición y pasión, café tan bueno como su gente. Y la Internacional de Seguros, la Póliza de Salud Superior, te ofrece sumas aseguradas que van desde 25 mil dólares hasta 200 mil. Y en Venezuela no aplica deducible. Contamos con tarifas competitivas y facilidades de pago. Con la Internacional de Seguros estás en buenas manos. Usted suele van a gloriarse de sus libertades. Parece no tener miedo de mostrarse tal cual es. Ahora, ¿cómo logra llevar su vida privada con tanta discreción? Pues precisamente intentando no serlo. Es decir, a mí me parece que yo nunca he tenido nada que ocultar. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que he recibido de mis padres, sobre todo de mi madre, es nunca engañarme, porque en muchas ocasiones mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar podría llevar a querer autoengañarme, como si yo fuera culpable de algo y yo no soy culpable absolutamente de nada. Quizás de la única cosa a la que pueda ser culpable es de ser a veces demasiado honesto. Y en cierta manera también pienso que yo he tenido una vida privada muy feliz y probablemente la felicidad no interesa tanto a determinados medios de comunicación. Rubén y yo llevamos juntos 29 años. En el año que viene, en el 2022, cumpliremos 30 años de habernos conocido, de pasar de ser jóvenes a adultos, que es lo que hemos hecho en nuestra vida juntos. Entonces eso a lo mejor no es tan noticioso, ¿comprendes? Y es la clave de nuestra felicidad, precisamente. No ocultarnos, siempre disfrutar y seguir adelante. ¿Su desparpajo delante de las cámaras le ha traído algún problema? Pues mira, te voy a mostrar de dónde viene mi desparpajo, del idiota manaco. Esta es una obra de Pedro Centeno Vallenilla, que es un pintor venezolano muy especial, porque era muy del gusto de nuestros dictadores, de Pérez Jiménez I y antes de Juan Vicente Gómez. Al lado ves un collage que es obra de Lucía Bocet, la madre de Miguel Bocet y una de las personas más importantes en mi vida. Pero yo siento que en España probablemente yo he estado entre ambas cosas, entre lo clásico y la reinterpretación de nuestra vida, de nuestro pasado precolonial, también interpretado de una manera clásica. Y ese ha sido mi desparpajo, ¿comprendes? Y por supuesto que no me ha traído ningún problema hacia el nivel personal, todo lo contrario, me ha permitido vivir como vivo, ser como soy, expresarme como soy, significar lo que significo. Porque para una cantidad importante de personas, por lo menos en este país, en España, mi nombre les suena, les resuena a eso, a libertad, a humor, a una cierta inteligencia, a una manera de entender la vida como una apuesta, como un riesgo, como una sucesión de buenas oportunidades. A mí me parece que mi desparpajo es importante, es interesante, no es fingido de ninguna manera. Y es lo que yo propongo siempre, que aproveches de la vida la libertad que la vida te ofrece. Porque la vida es libre y nosotros también somos libres dentro de ella. ¿Y usted se arrepiente de algo? Me repito de muchísimas cosas, me repito de algo de ayer mismo, que se me había olvidado hacer, o que no había aprendido a hacer. Me hubiera gustado haber tenido realmente una habilidad en algo, ¿sabes? Me hubiera gustado haber sido, pues no sé, acróbata, de verdad. Era lo que más me gustaba cuando iba al circo, cuando pasaba por Caracas. Pues la verdad que era algo a lo que yo pedía que me llevaran. Mis papás no estaban muy de acuerdo, porque pertenecían a disciplinas artísticas muy diferentes. Por lo que me gustaba del circo era pensar que yo podía irme con el circo, ¿entiendes? Que el circo me sacara de Caracas, eso era algo que yo lo veía así. Entonces me arrepiento de no haber tenido ese arrojo. De repente, pues, haberme ido con el circo e irme a donde me llevara, no sé, hasta como si fuera a Colombia o a Guatemala o de allí a Texas, ¿sabes? De eso sí que me arrepiento, de no haber tenido más arrojo todavía. He tenido mucho y me encantaría ser recordado por eso, por mi capacidad de enfrentarme, de saltar al precipicio sin paracaídas. Es algo que sé hacer, pero sin embargo, nunca me he tirado en paracaídas. De verdad, ¿verdad? ¿En algún momento de su vida se negó a ser quién es? ¿Luchó contra usted mismo? Otras personas se ven obligadas a autoengañarse. Yo afortunadamente tuve en mi casa un espejo permanente que me decía no te engañes, no te mientas, eres quien eres y tienes que siempre defender quién eres, ¿entiendes? Y yo creo que ese es el mensaje que hay que tener. Es decir, no caigas en la trampa de autoengañarte. No, porque como eres es fantástico. Y lo importante es que esa diferencia que tienes, esa forma de ser, de pensar, de actuar, de argumentar, de defender tus pensamientos, es lo que tienes que llevar adelante. No puedes encerrarlo, esconderlo, porque le estarías dando la razón a los mediocres, que son muchísimos. Tú no naces mediocre, te hacen mediocre. ¿Cuál es el flagelo más difícil de vencer? El que no sepas tener tú la suficiente información con la cual responderle. No te puedes quedar callado si sabes que lo que te están diciendo no es cierto. Si sabes que lo que te están diciendo es injusto, pues tienes que saber responder. Y para eso la gran solución es leer. Para mí fue increíble leer, porque fue una cosa que me costó mucho. Yo leí muy tarde, a los ocho años o así, por mi dislexia. Una vez que pude leer y que aprendí a leer, no había cosas que no leyera. Antes leía todo el periódico, leía todos los suplementos, y luego leía todas las novelas que podía leer, todos los libros, los ensayos. Era una cosa increíble. Y combinaba a Tintín y a Cericio Belis con el capital de Marx y Don Juan. O de repente todo López de Vega, que siempre me entusiasmó por cómo mezclaba las palabras. El Quijote, Ana Karenina. Es decir, y es verdad que fue una locura hacer todo eso en un muy corto espacio de tiempo. Pero bueno, esa fue mi precocidad. Pero también era porque era una inmensa necesidad. Pero siempre me daba cuenta que el vocabulario me abría la mente muchísimo. Y que el mayor estigma que yo me tenía que quizás defender, como me pregunta, era que el resto de la gente que me rodeaba, aparte de mi familia, pero del país, la gente que yo conocía, mi colegio, mis compañeros de colegio, mis profesores, no eran tan leídos como yo. No tenían ese uso, ese hábito, ese disfrute del lenguaje como yo lo estaba desarrollando. ¿Comprendes? Y entonces yo pensé, bueno, aparte de eso, tengo una personalidad muy, probablemente muy excesiva, muy provocadora, no que yo provoque, sino que en la otra gente despertaba de pronto como una serie de fantasmas y de problemas que tenía la otra gente. Yo no comprendes. Pero entonces yo estaba acompañado de que sabía defender lo que estaba moviendo mis manos. Y esto sí que fue una lucha, claramente, porque no todo el mundo estaba tan dispuesto a colaborar a que yo desarrollara ese mecanismo. Y ese mecanismo es mi mecanismo, es lo que me ha hecho a mí quien soy. Y me dice, pues, es eso. Es saber defenderse, es no tener miedo y es, sobre todo, defenderte con lo que la mayoría de la gente le cuesta tener, que es riesgo, arrojo y conocimiento, información. Y luego, a partir de eso, yo también he sabido hacer de cosas que aparentemente no son información, no son cultura, volverlas información y hacerlas también cultura. Yo creo que todos tenemos una condena por llevar la vida que queremos llevar, sobre todo cuando queremos llevar una vida que es diferente. Los poderes, muchas veces las religiones, no están para aceptar lo diferente. Sin embargo, por ejemplo, Jesucristo era una persona diferente. Además venía como un mensaje diferente en la comunidad donde nació. Es decir, él planteó en la comunidad donde nació que existía un ser superior, en una religión donde no considera tal cosa. Y por eso las cosas fueron muy complicadas para él. Y sin embargo, dos mil años después, casi tres mil años después, celebramos que haya tenido esa movilización. Yo, por supuesto, que no me siento mártir, yo no me siento Jesucristo, yo me siento Boris Isaguirre, me siento capaz de haber conseguido una carrera, sobre todo, que sustenta mi manera de pensar y que me ha permitido a mí también tener una serie de novelas, de libros, algunos son ensayos, otros son colecciones de crónicas, una columna, un medio de comunicación con el país, en España, donde yo estoy permanentemente transfiriendo ese pensamiento, convirtiéndolo en una comunicación, en un puente de comunicación con mis lectores y con, a veces, a través de la televisión, una infinita cantidad de personas. Yo pienso que eso para mí es Dios. Dios es para mí comunicación. En eso sí creo. Yo, entonces, para mí Dios está en mis lecturas, está en mis libros, está en mi pensamiento y, sobre todo, muchas veces también hay que estar en mi silencio. Cuando yo estoy callado y, sobre todo, estoy, por ejemplo, escribiendo, yo siento una transformación espiritual, ¿entiendes? Pero luego esa transformación espiritual, pues, queda reflejada en lo que he escrito y que se convierte también, de nuevo, en comunicación. Y yo creo que eso es lo que es mi máxima verdad. Dando paso, de generación en generación, a una información que yo considero que es necesaria siempre defender y sostenerla. Usted contó con el soporte de una gran mujer como lo fue su madre. ¿Recuerda algo en especial sobre ese apoyo? Es una relación que fue perfecta desde el primer momento. Es una de las amistades más duraderas que he tenido a lo largo de mi vida y también fue una formación de madre a hijo, ¿no? Esto no quiere decir que mi papá no fue también una persona muy, muy importante en mi formación. Desde luego fue formidablemente importante. Y los dos, yo creo, que hicieron un trabajo en equipo, que me parece que no siempre se repite, ¿no? No todos los hijos cuentan con una relación tan extraordinaria con sus padres, como la que ya tuve. Pero básicamente fue que yo me di cuenta que ellos eran extraordinarios y que llevaban una vida que era fascinante para mí. Desde niño, desde como yo lo miraba, yo decía, es que son increíbles, son guapos, son divertidos, son inteligentes, son amigos, son como gente toda diferente. Todo era distintísimo, ¿entiendes? Yo salía a mi casa y veía que el resto de la vida era gris, mientras que mi casa era como este momento donde estamos, llena de colores, de movimiento, de belleza, de disfrute, de sentido del humor, ¿comprendes? Eso es lo que yo más, en el fondo, con los años más recuerdo y aprecio de mi mamá. Pero me acuerdo mucho de ese consejo que mi mamá decía, no llames la atención, porque ya llamas la atención. Tardé muchísimos años en darme cuenta exactamente qué era lo que quería decir con eso. Pero pienso que encerraba muchas cosas que luego, a mí me parece que han fortalecido mi personalidad. No pasa nada con llamar la atención. Lo que quizás no sea tan buena idea es que estés excesivamente subrayando ese do. Pero también a veces es inevitable, ¿no? Sobre todo si la gente te pone tantas cortapisas y tantos obstáculos para que verdaderamente consigas lo que quieras. Pero siempre vas a tener esos obstáculos. Ya mejoró la atención, ¿comprendes? Pero sí quisiera recordar que con ella, pues realmente, me quedo siempre con su increíble sentido del humor y sobre todo con algo muy impresionante que tenía, que era su intuición. Tenía una intuición formidable para leer a la gente. Eso era algo increíble. Y a veces yo pensaba que era una cuestión de piel. Porque ella misma decía, es que me siento algo. Cuando me gustaba de alguien o cuando a alguien no le gustaba. Y es verdad que muchas veces hay gente que tú no te das cuenta que no son buenas y que aparecen un poco disfrazadas como que sí lo son. Y ya vamos a tener ese poder fantástico de detectar eso. Dicen que hay heridas que nunca sanan de un episodio tan difícil como una violación, ¿cómo pudo sobreponerse? Muy bien. El tema de la violación de la que fui sujeto, yo creo que tendría 13 o 14 años. Yo lo he narrado perfectamente, casi como si fuera otra persona, en esta novela, Tiempo de Tormentas, que ha sido mi última novela publicada por Planeta en el 2018. Yo creo que tú no puedes evitar los accidentes en la vida y en una sociedad tan violenta como la venezolana, en ese momento, en esas fechas, en los años 70 y los 80, claramente ser homosexual en Venezuela parecía como que si te condujera, como si fuera tú el destino, que te pasara una situación como la que viví yo. Y parecía algo como que fuera una prueba por la que tenías que pasar. Es absolutamente injusto, es espantoso, es salvaje. Pero yo creo que, como lo explico en la novela, evidentemente yo fui muy franco con mis padres y sobre todo mi mamá me hizo ver rápidamente que por encima del dolor, por encima de la humillación, por encima de la ofensa, por encima de la violación, estaba mi fuerza, el hacerme más fuerte. Y sobre todo, no permitir que esa violencia hiciera cambiar las decisiones y las elecciones que yo ya había tomado. Y fue esa frase, claramente, fue esa visión lo que me condujo hacia ver la luz y darme cuenta que de ninguna manera, ninguna de mis elecciones, ninguna de mis convicciones eran equivocadas y no iban a cambiar. Usted parece que se debate entre la biblioteca y un glamoroso guardarropa. ¿Qué tiene mayor significado? Oye, ¿es necesario debatirse? No sé, yo creo que a mí me parece que ambas cosas pueden coexistir, ¿sabes? Estar juntas. Yo no creo realmente que, por ejemplo, puedas, sinceramente, tener el estilo, la forma de llevar adelante buena ropa, si antes no tienes una biblioteca, ¿entiendes? Hay tantas ideas acerca de cómo vestirse en tantas cosas, en las películas, en la decoración, en la arquitectura, ¿no? Todo es estilo. Y uno mismo también es estilo, lo que tú proyectas, lo que tú transmites, cómo vives, cómo te alimentas, cómo escoges una vajilla, unos colores, el té, ¿entiendes? Todo es estilo. ¿Cómo ve a Venezuela en materia de derechos humanos para la comunidad LGBTI? Pues la verdad que desconozco muchísimo. En un tiempo sí que verdaderamente comentaba que prefería un poco como que tanto la oposición como el régimen, el chavismo, se manifestaran verdaderamente ofreciendo apoyo a esta comunidad. En mi punto de vista, sinceramente, ninguna de los dos lados parece realmente tener una política decidida, seria, coherente, ¿no? Luego hay gente que me ha explicado que ha habido muchas personas en la oposición que incluso han estado presas y que han sufrido persecución. No sé si tanto por su condición de ser miembros de la comunidad LGBTIB como por ser directamente opuestos al régimen. Yo tengo la sensación de que siempre se oye decir no es el momento y cuál va a ser el momento. Entonces, ¿sabes? Realmente ese tipo de respuesta, lo único que te indica es como que realmente no quieres afrontar el momento, no quieres tomar un paso que realmente sea decisivo y que claramente le otorgue a una comunidad que siempre ha estado muy humillada, muy maltratada, pues que por fin tenga una legalidad. Aquí en España eso fue lo que sucedió precisamente con la ley del matrimonio para parejas de mismo sexo. Fue un momento extraordinario, importantísimo, histórico, para por fin estar dentro de la legalidad y no del margen. Y eso yo creo que es uno de los derechos más importantes de conseguirlo. ¿Es Venezuela un país homofóbico? Es que yo creo que lo primero que hay que plantearse siempre es si la gente realmente sabe lo que es homofobia. Yo pienso que es una palabra que es muy reciente para señalar algo que no es nada reciente, sino que está en todas partes. Muchas de las religiones son homófobas porque incluso se empeñan en encontrar una explicación a esa homofobia en las páginas, en los versículos de las Biblias o el Corán o el libro sagrado de esas religiones. O sea, como que si la religión pudiera estar de acuerdo en que te manifiestes contrario a la homosexualidad en el ser humano. Y la homosexualidad es solamente otra condición más. Yo la Venezuela que recuerdo, sobre todo Caracas, sí la recuerdo homófoba, prejuiciosa, machista, mediocre, corrupta. Y toda la combinación de todas esas cosas cada vez insistía en que yo fuera, en que me marchara. Quizás podría haber luchado, colaborar a luchar, a erradicar esa homofobia en mi propia ciudad en vez de marcharme. Pero no, para mí la opción más inteligente era realmente marcharme. Y bueno, marcharme me trajo aquí. ¿Cuál es el gran mito sobre la homosexualidad? Hombre, pues lo de la promiscuidad, ¿no? Que se asume sobre todo para el varón, porque es una manera... Yo creo que es un mito de los heterosexuales que creen que todos los varones homosexuales pueden ser todos los infieles y todos los promiscuos, como les apetecería al varón, al macho heterosexual. Sin tener problemas por eso, pues no. Es un súper mito. Yo creo que no existe el colectivo más monógamo y más defensor, precisamente, de esa monogamia y de la fidelidad que es el homosexual masculino. No sé si se repite lo mismo entre las mujeres, pero en los varones, te puedo asegurar que además lo he comprobado, no solamente en mi propia vida, en mis carnes, sino que lo he comprobado con amigos y en distintas ciudades, en Madrid, en Miami, en Barcelona, en Londres. He comprobado eso, precisamente, que claro, que todo el mundo en el momento que de repente adquiere una pareja, pues la monogamia impera. Así que, nada, queridos amigos gay friendly, vayamos despidiendo de esa idea, porque claramente no es cierta, ni tampoco moderna. ¿Y alguna autocrítica que sirva de reflexión para la comunidad LGBTI? Bueno, hombre, que no se metan tanto con los que tenemos pluma. ¿Sabes lo que es tener pluma? Bueno, yo, por ejemplo, que yo soy muy amanerado. Yo soy muy amanerado porque en mi dislexia, como no sabía lo que era la derecha ni era la izquierda, pues realmente necesitaba moverme mucho para poder entenderlo. Entonces, si yo como eso. Luego, es verdad que con los años me he dado cuenta que también es otro vínculo de comunicación, ¿entiendes? Es otro instrumento estupendo para desarrollar mis teorías, acompañarla de mis gestos, de mi mirada. A mí me agrada y siento que es original y que como original también me aporta algo a todo el conjunto de mi personalidad. Y como te digo, eso siempre ha sido muy importante. Y forma parte, me acuerdo, de todo lo que me rodea. A mí todo lo que me rodea me traduce, ¿comprendes? Por eso hoy he decidido mostrarte cómo es mi casa, dónde estoy, de dónde paso la mayor parte del tiempo, dónde se me ocurren mis ideas. Y después pienso que sí que a mí me parece que un momento determinado se puso como muy de moda atacar al mariquito, ¿entiendes? Que soy yo, como de, ¡ay no! Los mariquitos no deberían tener pluma. Es fea la pluma, pero, perdóname, ¿cómo es que va a ser fea? La pluma es fabulosa. Somos todos aves del paraíso. De verdad, ¿no te has dado cuenta esa fascinación nueva que hay en Caracas? Que, por cierto, yo no visito Caracas desde el 2016, pero mis amigos, los chats de mi colegio, siempre mandan estas imágenes de las guacamayas volando en cualquier dirección, en Caracas, apareciendo en los balcones. Bueno, pues, oye, yo también soy una guacamaya. Totalmente. No tengo el plumaje, pero sí tengo la extensión de la pluma, ¿entiendes? Y con esa extensión sobrevuelo lo que me dé la gana. Y esa, pues, sería mi autocrítica a la comunidad LGTB, que, oye, no hay por qué estar discriminando desde dentro la discriminación a las guacamayas, ¿entiendes? Es decir, al contrario, hay que celebrar, tener siempre todo ese plumaje y todo ese color. ¿Qué opinión tienes sobre los movimientos feministas actuales? He vivido rodeado de mujeres que, por ejemplo, mi mamá en el año 78 es una de las principales firmantes para que ese día, el 8 de marzo, en ese año, se considerara el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y desde entonces así se celebra. Pero feminista, yo como feminista, yo creo que no tengo esa capacidad de compromiso, ¿no? Ni, desde luego, de activismo. Pero sí reconozco que las mujeres me han dado siempre lo mejor y a mí siempre me ha parecido poco mi retribución ante todo eso que me han dado. Me han dado cultura, me han dado formación, me han dado espíritu, me han dado valentía. Y para mí todas esas cosas son importantes. Estilo, sentido del estilo, desde luego. Muchas veces han sido mujeres las que me han ido señalando ese camino. Pero pienso que, yo creo que hay que entender lo radical que se ha vuelto esta lucha desde su parte porque cada vez están consiguiendo más derechos, cada vez están consiguiendo más fuerza y cada vez están demostrando cómo el machismo tiene que acabarse. El machismo es una mala educación y en ese sentido, pues claro que sí. Aunque se radicalice, aunque de momentos parezca también un poco conflictiva, la lucha que están teniendo las mujeres con la sociedad sigue contando con mi apoyo y contará siempre con mi apoyo. Un mensaje para la humanidad o para la sociedad o para quienes se sientan segregados. Pues mira, no te sientas segregado. Siéntete que perteneces a tu sitio, perteneces a tu lugar, perteneces a ti mismo, a lo que piensas, a lo que creas, a lo que se parezca, a las cosas que te gustan, a lo que realmente eres. Y no cambies nunca en ese aspecto. No te dejes segregar. Nadie tiene ese derecho sobre ti. Más bien, al contrario, conviértete tú en tu mundo, en tu universo, en tu espacio. Y siempre propone a ese espacio una puerta para ver al siguiente, para aceptar al siguiente, para reconocer las cosas que te nutren de otras personas, ¿no? Eso yo creo que son, pues no sé, a mí me choca un poco cuando oigo a la gente decir mis valores, mis valores. Yo creo que los valores uno se los va haciendo. Y estos que os acabo de mencionar, el respetar tu propio universo, el expandir también ese universo que consideras tuyo y hacerlo que pueda incluir a más personas, que acepte más referencias, pues esos son mis valores. Y me ha encantado, Luis, de verdad, que me hayas permitido, pues, poder comentarlos aquí con vosotros. Y nada, ahora os dejo, porque creo que me toca preparar la cena. Un beso muy grande. Hola. Oye, Luis, me he venido para acá, para que veas este simán fantástico, que es una de las cosas que me he tenido de Caracas. Y esa foto allí, tan pequeñita, soy yo. Y es un Oscar Molinari, por cierto, porque él tomó la Polaroid. El resto de cosas son, pues, bueno, cosas que nos acompañan de siempre, o las más recientes. Mira, Luis, esa es la biblioteca un poco más importante de casa. Son un poco los libros y los discos que también nos han acompañado a Rubén y a mí a lo largo de todos estos años, ¿no? Son muy variados, van de muchas cosas. Hay mucho de arquitectura, hay muchísimo de moda, por supuesto de cine, que ya sabes que ha sido mi formación, siendo hijo de un crítico de cine y de director de la Cinemática Nacional. Como venezolano, yo sí creo que nosotros tenemos como unos elementos de estilo propios, ¿no? Por ejemplo, mira, el cinetismo y Guadalupe Cruz 10. Y al lado hay este Edgar Nebet, que también es una figura colombiana muy importante. De hecho, una de las imágenes más recurrentes en la diáspora es la gente que se fotografía con el suelo de Cruz 10 en el aeropuerto de Simón Bolívar de Venezuela. Y eso es porque, evidentemente, el suelo es muy llamativo, pero también la gente sabe exactamente de qué está hablando, a quién está revisitando, porque Cruz 10 es un nombre, es una figura que ha estado en nuestras vidas por muchísimos años y hemos sabido perfectamente bien quién es. Para mí fue muy importante hacerme con este Cruz 10 cuando yo quedé finalista del premio Planeta en el 2007. Pues bueno, ese fue el premio, poder tener ese cuadro. Y sí creo que forma parte muchísimo de nuestra esencia como venezolanos tener estilo propio, porque claramente, pese a que creemos que ese estilo no nos ha servido de nada, sí que nos ha servido de mucho, porque a mí, por ejemplo, ha sido mi pasaporte, es mi auténtico pasaporte. Para disfrutar de esta entrevista y otras más en exclusiva, te invito a ir al link en mi perfil, seguir mi canal de YouTube suscribirte y activar las notificaciones. Y este espacio llega a ustedes gracias a Café Amanecer Arom y Sabor en nuestra presentación Premium Café Molido Envasado al Vacío, hecho con calidad, tradición y pasión, café tan bueno como su gente. Y la Internacional de Seguros, la Póliza de Salud Superior, te ofrece sumas aseguradas que van desde 25 mil dólares hasta 200 mil, y en Venezuela no aplica deducible. Contamos con tarifas competitivas y facilidades de pago. Con la Internacional de Seguros, estás en buenas manos.